Baby Buzz Caballo Blanco, el príncipe tira pedos Mi querida Blancanieves, ¿te casarías conmigo? ¡Sí! ¡Lo siento! ¡No fue a propósito! ¡Yo solo...! ¡Apesta! ¡No, no, no! ¡Apesta! ¡Señor Caballo Blanco! ¡Ayúdame, por favor! Tranquilo, señor Caballo Blanco. ¿Qué sucede? Creo que alguien me entendió una trampa. Por eso sigo tirando pedos. ¿Qué? ¡Por favor, averigüe quién lo hizo! ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Fue él quien me entendió la trampa! ¡Chef Elefante! ¡Estaba totalmente bien antes de subir al escenario! ¡Pero me dio diarrea luego de comer tu pastel! ¡Me estás culpando de tu diarrea! ¡Estoy seguro de que pusiste algo en mi pastel! ¡Por eso es que tengo diarrea! ¡Debes tener envidia de mi hermoso rostro y por eso me tendiste una trampa! ¡¿De qué estás hablando?! ¡Elefante! ¿Estás tratando de atacarme? ¡Por favor, arrétenlo! ¡Espera! ¡No fue el señor Elefante! ¿Qué? ¡Mira los platos de allí! ¡Mucha gente se comió el pastel! ¡Pero usted es el único que tuvo diarrea! ¡Eso significa que no hay nada malo con el pastel! ¡Exactamente! ¡El sheriff labrador tiene razón! ¿No crees? Bueno... Señor Caballo Blanco, ¿qué más comió antes de subir al escenario? ¿Cebra? ¡Ya lo recuerdo! ¡Lo encontré! ¡El señor Zebra me dio un pedazo de pizza! ¡Miren! ¡Sheriff labrador! ¡Estoy seguro de que el señor Zebra ha puesto algo en mi pizza! ¡Porque quería reemplazarme como el príncipe! ¿Qué? ¡Eso no es cierto! ¡Oh! ¡Me tenías envidia, ¿verdad? ¿Qué? ¡Por eso pusiste algo en mi pizza! ¡Si yo me enfermo, entonces tú debes actuar como el príncipe! ¡Oh! ¡Yo no hice nada! ¡Oh! ¡Yo simplemente nací, guapo! ¡Qué culpa tengo! ¡Oh! ¡Yo no lo hice! Tranquilícense, los dos. Averiguaremos si hay algo malo con la pizza. ¡Déjamelo a mí! ¡Oh! ¡ Тыthing! ¡Déjamelo a mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡No necesito lavarme las manos! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Oh! ¡Una dona! ¡Oh! Señor Caballo Blanco, debes lavarte las manos antes de comer. Está bien. No pasa nada. ¡Denis Labrador! Se encontraron muchas bacterias dañinas en la superficie de la pizza. ¡Cebra, fuiste tú! ¡No puede ser! No fue el señor Zebra. La persona que te hizo tener diarrea eres tú mismo. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo es posible? Según el informe, la mayoría de las bacterias dañinas se encontraron en áreas donde tus dedos han tocado. Las bacterias eran de tus manos. Tampoco te lavaste las manos antes de comer la dona. Las bacterias en tus manos se metieron en tu estómago y por eso tuviste diarrea. ¡Me lavaré las manos ahora mismo! ¡No quiero ser al príncipe! ¡Mígame eso! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Chicos, hay muchas bacterias en nuestras manos. Lávense las manos antes de comer y después de ir al baño. Jugar al aire libre o utilizar el transporte público. Si no lo hacen, las bacterias pueden entrar en su estómago y pueden enfermarse. Por eso debemos lavarnos las manos regularmente. ¡Uf! ¡Motocicleta fantasma! ¡Luz verde! Para en luz roja, camina en luz verde. ¿Qué es eso? ¡Nadie está manejando! ¡Uf! ¡Hola! Soy el Sheriff Labrador. ¡Sheriff Labrador! ¡Me acaban de atropellar una motocicleta fantasma mientras cruzaba la calle! ¿Qué? ¿Una motocicleta fantasma? ¡Estaremos allí enseguida! ¿En dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Esto estuvo cerca! ¡Soy hace que tenemos escamas duras! Señor Pangolín, ha llamado a la policía, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡He sido atropellado por una motocicleta que pasaba en rojo! ¿Y saben qué? ¡No había nadie manejándola! ¡Debe ser una motocicleta fantasma! ¡Tengo mucho miedo! ¿Una motocicleta fantasma? Estoy seguro de que algo anda mal. ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Ahora! ¡Vayamos a buscar a la motocicleta primero! Entendido Todos los vehículos dejan una marca cuando pasan ¡Es un charco! Estas son marcas de rueda de auto Y estas son marcas de rueda de motocicleta ¡Encontré la pista! ¡Debe haber ido por este camino! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡No puede ser! ¿Es realmente un fantasma? ¡Los fantasmas no existen! ¡Ah! 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 ¡Allí! ¡En el cabejón! ¡Apresúrate! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¡No pudo haber ido lejos! ¡Oh! 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 ¡Policía! ¡Señor Tortuga! ¿Nos podría ayudar a seguir esa motocicleta? ¡Oh! ¡Claro! ¡Su jefe! ¡Señor Tortuga! ¿Estás seguro de que la puede alcanzar? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Me duele el trasero! ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Ahh! ¡La motocicleta fantasma! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Alto ahí! ¡Es un camaleón! ¡Cuidado! ¡Qué susto! ¡Camaleón! ¡Rompiste las reglas de tráfico! ¡Estás arrestado! ¡Bebé cisne se perdió! ¡Mami! ¡Mami! ¡No! ¡Hola, pequeño! ¿Estás bien? ¡No llores, niño! ¡Te ayudaremos a encontrar a tu mami! ¡No te preocupes! ¡No existe un caso que no pueda resolver! ¡Niño! ¿Cómo te llamas? ¡Mi nombre es Gris! ¿Y cómo se llama tu mami? ¡Mami! ¡Quiero decir, ¿cuál es el nombre de tu mamá? ¡Oh! ¡Es solo mami! Bueno, ¿sabes el número de teléfono de tu mami? ¡Oh! ¡Tal vez siete, 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 tres y tres! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres la mamá de Gris? ¿Qué? ¡Gris! ¿Qué? ¡Gris! ¡Ha llegado mi falda, Gris! ¡No es nada! ¡Disculpe! Oye, Gris, ¿estás seguro de que es siete, 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 tres, tres? ¡Oh! ¡No recuerdo! Entonces, ¿sabes tu dirección? ¡Ah! ¡No! ¡Solo sé que hay un gran estanque cerca de mi casa! ¡Un estanque! ¡La familia de gajos salvajes vive justo al estanque! ¡Estupendo! ¡Vamos a su casa! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Todos están en casa ahora mismo? ¡Por supuesto! ¡Todos están en casa conmigo! ¡Todos, reúnense! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Yo solo tengo seis hijos! ¡Porque hay siete ahora! ¿Dónde está Gris? ¿Cuál es Gris? ¡Ajá! ¡Todos hagan fila! ¡Espera! ¡Te tengo, Gris! ¡No hemos encontrado ninguna pista! ¡Helado Momo! ¡Me encanta el helado Momo! Gris, ¿tú y tu mamá vienen a comprar helado Mumu a menudo? ¡Ajá! ¡Entonces vamos a preguntar! ¡Hola! ¿Puedo ayudarte? ¡Señora vaca! ¿Conoces a Gris? ¿Gris? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Tu mamá te estaba buscando! ¿A dónde fue? ¡Por allí! ¡Mami! ¡Un cisne! ¡Entonces Gris es un pequeño cisne! ¡Mami! 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 ¡Mami está perdida! ¡Ella está allí! ¿Dónde está mi hijo? ¡Lo sentimos! ¡Perdone! ¡No podemos alcanzarla! ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Señora cisne! ¡Señora cisne! ¿Sheriff Labrador? ¡Finalmente! ¡Mira allí! ¡Mami! ¡Mami! ¡El niño! ¡Oh, mamá! ¡Mami! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¿A dónde fuiste, cariño? ¡Oh, he estado tan preocupada por ti! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Chicos, cuando salgan con sus padres, siempre deben permanecer cerca de ellos. Y si los pierden, quédense donde están y esperen por ellos, o pidan ayuda a un oficial de policía. También, asegúrense de memorizar los números de teléfono de sus padres y la dirección de su casa. Esto ayudará a los oficiales de policía a encontrar a sus padres. Por favor, tengan en cuenta estos consejos. ¿Quién es el conductor problemático? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Broom, brum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Brum! ¡Brum! ¡Auch! ¿Qué... qué... qué pasó? ¡Hola! Soy el Sheriff Labrador ¡Sheriff Labrador! ¡Soy Búfalo! ¡Alguien golpeó mi coche! ¡Es horrible! ¡No se preocupe! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Señor Búfalo! ¡Sheriff Labrador! ¡Mire esto! ¡Mi auto estaba bien aparcado aquí! ¡Pero alguien lo golpeó! ¿Y sabe qué? ¡Mi auto es nuevo! Señor Búfalo, ¿vio quién hizo esto? ¡Cuando salí del auto! ¡La persona ya se había ido! ¡No vi a nadie! No se preocupe, señor Búfalo ¡No existe un caso que no pueda resolver! Por el aspecto de los daños, parece un choque de auto ¡Lo encontré! ¿Qué es? Cuando dos autos se golpean entre sí, uno puede dejar una marca de pintura en el otro ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Probablemente haya sido un auto de color amarillo brillante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un auto amarillo brillante! ¡Ah! Creo que el auto de carreras de Leopardo es del mismo color ¡Debe haber sido Leopardo! ¡Primero tenemos que investigar! ¡Lo encontraré y le preguntaré sobre esto! ¡Ah! ¡Leopardo! ¡Sal de ahí! ¡Leopardo! ¡Golpeaste mi auto, ¿no? ¡Cálmese, señor Búfalo! ¡Ah! ¡Yo! ¡Mi auto también fue golpeado! ¿Qué? Mi auto estuvo aquí todo el día y ni siquiera lo conduje ¡Pero mira esto! ¡Este auto significa mucho para mí! ¡Ah! ¡Yo no sabía! ¡¿Quién golpeó nuestros autos?! ¡El auto fue golpeado aquí adentro! ¡Esto es raro! ¡Oh! 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 ¡Señor Leopardo! ¡Ah! ¿Es ese su hijo? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Él siempre ha querido ser el mejor corredor de autos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toby! ¡Muéstrame la foto del auto del señor Búfalo! ¡Oh! ¡Mmm! Ambos vehículos fueron golpeados en la parte inferior No sucede eso cuando dos autos normales se golpean entre sí ¡Ajá! ¿Qué pasa si? ¡Fueron golpeados por un auto de juguete! ¡Señor Leopardo! ¿Dónde está su hijo ahora? ¡Ajá! ¡No lo he visto desde la mañana! ¡Oh, no! ¡Pequeño Leopardo podría estar en peligro! ¿Qué? ¡Ah! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Eres muy lento! ¡Mira el gran corredor de autos que soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ouch! ¡Ja, ja, ja! ¡Miu! ¡Cuidado! ¡Ja, ja! ¡Ah! Cariño, ¿estás bien? Estaba tan preocupado. Ya hemos encontrado al pequeño problemático. Era Pequeño Leopardo. Pequeño Leopardo, no debes conducir tu auto de juguete por la calle nunca más. ¡Lo siento mucho! ¡No lo volveré a hacer! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador. Chicos, es muy peligroso conducir un auto de juguete en la calle. Podrías tener un accidente de tránsito. Siempre conduce en lugares seguros. Y con tus padres a tu lado. Un monstruo se llevó al pequeño Rino. Una naranja. Una banana. Una manzana medio podrida. ¡Guau, Sheriff Labrador! ¡Eso fue asombroso! Fue pan comido. Incluso sé que no te has duchado en tres días. Hola, soy el Sheriff Labrador. ¡Sheriff Labrador! ¡Un monstruo se llevó a Pequeño Rino! ¡Por favor, ayúdala! ¡Un monstruo! No te preocupes, niña. Estaremos allí enseguida. ¡Sheriff Labrador! ¡Ja, ja, ja! ¡Sheriff Labrador! ¿Cómo es que un monstruo se llevó a Pequeño Rino? Bueno, estábamos jugando a las escondidas y lo hemos buscado por todas partes. ¡Pero no pudimos encontrarlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, niños, no hay ningún monstruo. Espera, ¿los pies de Pequeño Rino huelen mal? ¡Esa es una pista importante! Si seguimos el olor de sus pies, lo podremos encontrar. ¿Olor? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Lo tengo! ¡Huele horrible! ¿Quién lo ha tirado de la cadena? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Creo que huelo la evidencia. ¡Vamos! ¡Es solo un zapato apestoso! ¡Pequeño Rino debe estar escondido aquí! ¡Hey! ¡Pequeño Rino! ¡No te preocupes! ¡Te sacaré de ahí! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Pequeño Rino! ¡Pequeño Rino! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Pensamos que un monstruo te había llevado! Cuando estábamos jugando a las escondidas, pensé que si me escondía en el armario, no me encontrarían. Pero estaba muy oscuro y sofocante. ¡Intenté salir, pero la puerta no se abría! ¡Tenía mucho miedo! Pequeño Rino, es muy peligroso esconderse en el armario. No lo vuelvas a hacer, ¿ok? ¡Ajá! ¡No lo haré nunca más! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, por favor tengan cuidado cuando juegan a las escondidas. Nunca se escondan en un armario o en un baúl. Podrían quedarse sin aire. Y no se escondan en lugares pequeños como debajo del sofá. Podrían quedarse atorados. Las escaleras y los balcones también son peligrosos. Podrían caerse y lastimarse. Recuerden, nunca esconderse en lugares peligrosos. ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.